No hay fecha que no se llegue, hoy te nombro mi heredero De ese trono que han peleado, todo y con los pistoleros De diferentes cuarteles, de todo México entero Porque tú te lo mereces, la corona te regalo Porque eres hombre completo, eso no puedo darlo Que yo ando a salto de mata, y ese trono hay que cuidarlo Ponga su mano en el pecho, haga usted su juramento Te depende de este trono, con astucia y con valento Ser prudente con su gente, pa' que le brinden respeto Voy a hacer cumplir su idea, oiga usted mi juramento Lo que se me ha encomendado, en lo más grande de un puesto Donde hay hombres no hay fantasmas, eso usted ve lo por hecho Cuídense los aspirantes, que ahí les va mi trozadero El destete va parejo, bandidos y pistoleros Borraré la cuenta vieja, comenzaremos con ceros Tu tercia matados pares, pares a tercia me hipotean Porque la filosofía, de la suerte que nos toquia Mi nivel me dio la herencia, no quiero que me de encontrara Música